Sí, estamos aquí en las instalaciones de Odrio Nuevo, esperando que empiece el gran esperado Twister 2012 Cajoma. Vamos a ver cuáles son las expectativas de los chavos que vienen aquí, cómo vienen con su corazón abierto, si no vienen, si vienen con una perspectiva alta, con una baja, vamos a ver qué esperan ellos para este Twister Cajoma 2012. Acompáñame. Sí, hola, ¿cómo te llamas? ¿Te puedo entrevistar? Sí, está bien. ¿Cómo te llamas? Ramón Ubaldo. ¿Cómo? Ramón Ubaldo. Ramón Ubaldo. ¿Cómo vienes? ¿Qué expectativas esperas para este Twister? Recibir bendición, primeramente, de Dios, recibir más dones, gracias a Dios, y pues bendición. Muy bien, ¿y qué? Si lo esperaste, o cómo llegaste aquí, te invitaron, o tú invitaste, ¿cómo estuvo el Rey? El pastor está yendo a una iglesia, tiene una misión en Camargo, y pues nos invitó, y pues estamos aquí. ¿Tú vienes de Camargo? Sí, sí. Él viene de Camargo, muy bien. Gracias, Ramón. Sígueme, vamos a seguir entrevistando a demás personas, más chavos de aquí del Congreso. ¿Qué esperas tú, Carlos? ¿Qué expectativas tienes para este Twister? Que va a ser un evento de grande bendición para la ciudad y que va a haber un cambio y una perspectiva nueva para los jóvenes se abre. ¿Y personalmente qué esperas tú, personalmente? Tener un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios fuerte, que te cambie, que te transforme. Algo violento, algo que venga y impacte. Muy bien, Carlos. Vamos a seguir entrevistando, vamos a ver más puntos de vista de las demás personas. Este fue de casa, se llama Carlos, Carlos Contreras. Vamos a seguir entrevistando a las demás personas. Acompáñame. ¿Cuándo te llamas? Ramiro López. Ramiro López. ¿Tú de dónde vienes? De Cuauhtémoc. De Cuauhtémoc, ciudad de Cuauhtémoc. ¿Qué expectativa tienes para este Twister? Pues no sé muy bien del evento, pero se promocionó bastante, con bastante ganas y pues espero recibir lo mejor. A eso venimos. Muy bien. ¿Y vienes, eres, asistes a una iglesia o es la primera vez que vienes a este evento? Pues a este evento es la primera vez y sí asisto a una iglesia y por eso vengo con más expectativa de esto. ¿Qué expectativa esperas tú personal? O sea, llevarte a ti, ¿qué cambio esperas de ti? Pues recibir más que todo la palabra con una buena actitud. Muy bien, Carlos. Gracias. Desde Cuauhtémoc, ¿verdad, mi hija? Muy bien, desde Cuauhtémoc. Vamos a seguir entrevistando. Entonces, Twister, esperado de Twister 2012, va a estar con nosotros, te reitero, va a estar con nosotros el hermano Eliud Chantinelli, con una palabra muy poderosa contra tu alma, contra tu ser, esperando que tengas un cambio poderoso, un encuentro con Dios. Va a estar el hermano Peñalosa, el pastor Peñalosa, predicando una palabra de santidad que reta tu vida a ir a un nivel más alto, una santidad genuina de parte del Espíritu Santo. Sí, estamos en Twister, vamos a ver, vamos a entrevistar a una de las personas que nos están ayudando, están lidereando la venta de boletos, vamos a ver con ellos cuántos boletos, cuántos boletos, cuántas personas van a asistir a este Twister. Venga, acompáñame, vamos para acá. Vamos, se llama Viri, esta persona es la líder de jóvenes de esta iglesia, otro de nuevo, y la que está a cargo de todo esto. Viri, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, oye, una preguntota, ¿cuántos boletos ya hemos vendido hasta ahorita? Estamos ya con 500. 500 boletos, muy, muy bien, muy, muy bien, porque antes, antes eran muy bajos los boletos hasta para hoy, ¿eh? Sí. Hoy se vendían 100 boletos y ahorita estamos sobre, ¿ya pasamos los 500 o no? Sí, estamos en 500 y todavía faltan muchas iglesias por venir, que ya me confirmaron. Ah, o sea, ¿qué? ¿Tú qué piensas? ¿Cuántos vamos a rebasar? 700. 700, muy, muy bien. Va a estar muy prendido, va a estar muy bueno este Twister. ¿Qué onda, te reitero? Estamos en Twister y vamos a ver la llegada de unos tarahumaras, vienen de la sierra, vienen a este evento, vienen a que Dios tenga un encuentro con ellos, viene a encontrarse con un Dios, vamos a ver qué piensa la encargada que los trae, vamos a entrevistarla, acompáñame. Hola, Dios la bendiga, ¿me permite un momento? Sí. Vienen de la sierra, ¿verdad? La sierra tarahumara. ¿Su nombre es? Isaura Morales. Isaura Morales. Ellos vienen de la sierra, vienen a este Twister, ¿qué expectativa usted tiene para este Twister y para todos los acompañantes que ellos traen, los tarahumaras? Vayan conociendo que el Espíritu Santo, que no son muchos los espíritus, sino que nada más hay un solo Dios y eso es lo que yo quiero que vengan ellos a ver y que todos somos iguales, en el reino de Dios todos somos iguales, no hay diferencia. Ellos vienen por primera vez y estamos muy contentos porque son tarahumaras y en esa cultura no es muy permitido hablarles de Dios tan libre como lo tenemos nosotros y es una grande bendición y estamos muy contentos porque ellos están aquí para que ellos puedan encontrarse con un Dios vivo como nosotros y ellos compartir con ellos las abundancias y el encuentro con Dios que vamos a tener. ¡Que suba incienso! ¡Que suba incienso! ¡México va a vivir! ¡México va a vivir! ¡El es de resurrección y la vida! ¿Qué puedo ver? ¡Más que un valle de huesos secos! ¿Qué puedo decir si ya se fue la esperanza? ¡Llanamos Cacobá! ¡Levanta tus manos en el nombre! ¡Levanta tus manos! ¡Vamos a ganar al rey de fe, al Señor nuestro nombre! ¡Llanamos Cacobá! ¿Sabes por qué? Porque no se han encontrado con la santidad de Dios Cuando yo me encontré por primera vez en la santidad de Dios Pues lo primero que quiero hacerte ver es ¿Soy transformado en qué? ¿A quién me parezco? A la imagen que veo Tu papá y tu mamá tienen 10 años diciéndote Cada vez que te levantes, mi chiquito, bonito, precioso Quiero que levantes tus zapatitos, haces tu cama Y guardes tu cuarto, mi hijo, si lo puedes hacer, miren El carácter lo vamos adquiriendo conforme va pasando el tiempo Donde vamos creciendo el medio ambiente Lo que nos está pasando, si algo te hizo enojar Voy a tomar ventajas sobre tu vida ¿Qué puedo hacer? haz deporte ¡Ocúpate! La lectura, la exhortación y la enseñanza Haz deporte, camina Sal con tus amigos, no tengas tiempo de ocio Tu traías y limpié tu corazón Recuerdo aquella tarde cuando ibas a morir Yo llegué, te rescaté Cuando tú menos pensabas, yo estaba ahí Cuidándote que nada te pasará Cuando tu padre te golpeara, Ever, yo también te cuido a ti Te amo 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 ¡Gracias! 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 Muy muy bien ¿Tú que te puede decir a la gente que no vino y que se perdió este Th harmed- Yo te puedo decir joven, que estás perdiendo una oportunidad tan grande en tu vida Te invito, sinceramente te invito a que tu vengas el próximo evento y tu vida sea cambiada, sea transformada Que enfoques tu corazón Que lo dirijas Hacia la persona de Dios Y Él restaurará tu vida Y serás alguien que va a edificar Una ciudad y una nación No pues chavos En serio se perdieron una bendición Que Dios tiene para cada uno de ustedes Y no se lo pierdan En el otro año Y se los recomiendo Tú eres algo hijo Algo formidable Muchas gracias Gracias por la entrevista y gracias por su tiempo Seguimos aquí Transmitiendo desde la estación De Odre Nuevo Está a punto de acabarse Twister Está la última predicación de José Luis Peñalosa De la que te perdiste en serio Yo te lo puedo decir Fue un Twister donde Dios bajó impresionantemente Todos los chavos se llenaron de Dios Y que te puedo decir Te lo perdiste Te esperamos el próximo Twister Espero que nos puedas acompañar Y que te bendiga Señor Seña esta palabra en mi corazón Número de Jesús Seña Número de Jesús 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 así, estuvo muy prendido el final, en serio, los gozamos en Dios, danzamos, todo estuvo muy padre, vamos a ver cómo se fueron los chavos, qué impresión tuvieron, vamos a ver qué pensaron de este Twister Cajoma 2012, vente, acompáñame. ¿Qué onda, cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? ¿Cuál es tu nombre? Omar. Omar, ¿cómo te pareció Twister? Con el 9, sube chidote, genial, no manches, bien padre. ¿Qué esperas para el próximo Twister? No, mucho mejor, me imagino. Mucho mejor, ¿y qué te llevaste allá adentro de ti? Una palabra impresionante que no sabes, dirá, quiero allá afuera, todo lo que pueda. Muy bien, dale pues, sigue así, nos vemos. Vamos a seguir entrevistando personas, vamos a ver qué les pareció este Twister. Vamos con nuestro amigo Jorge, Jorge, ¿qué te pareció Twister? No, no, fregoncísimo, la verdad, fregoncísimo, una bendición para mi vida. Ven Rubí, ven Rubí, saluda la cámara, ¿qué te pareció Twister? No, la verdad, muy padre, sí, fue de bendición, la verdad. Muy, muy bien, ¿qué onda para el próximo, qué esperas para el próximo Twister? No, la verdad, yo creo que el próximo va a estar mucho mejor. Mucho mejor, ¿en qué aspecto? Con el Espíritu Santo, la verdad, yo creo que se va a desatar mucho más. Muy bien, ¿y cómo viste a los chavos ahorita aquí? ¿Y emprendidotes? ¿Nadie se quería ir? No, nadie se quería ir, la verdad que nadie se quería ir, todos están súper prendidos, Dios descendió de una manera muy, muy poderosa y vamos a seguir entrevistando a gente que no conozco. Vamos a pasar para adentro a ver qué están haciendo, qué están haciendo adentro, vamos a entrevistar acá adentro, sígueme, sígueme, sígueme. Vamos a ver, acá está al que entrevistamos ahorita, Lujer, vamos a pasar al área de donde está, donde está, ya se vació, ya se vació, ya salieron todos, así está quedando todos los jóvenes de Odrio Nuevo, estamos reacomodando todas las sillas para el servicio de mañana. Hola, hola, vamos a ver qué le pareció al pastor de aquí de Odrio Nuevo, vamos a agarrarlo en curva, vamos a agarrarlo sin pensar nada, vente, vamos, córrele, córrele. Vente, 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 vente. Pastor, pastor, buenas noches, ¿cómo estuvo el congreso para usted? Muy bien, estamos contentos por lo que Dios hizo, muy contentos. El congreso es un llamado a edificadores y restauradores, y creo que el Espíritu Santo tocó e hizo lo que tenía que hacer. Así que el próximo Dios va a seguir haciendo las cosas, aquí los esperamos a todos los chavos. Gracias, pastor. Vamos a seguir aquí entrevistando, ya se me perdió Lerma, ¿dónde está Lerma? Vente, vamos con Lerma. No más que está hablando por el micrófono, pero vamos a agarrarlo en curva. Hermano Lerma, ¿cómo está? ¿Qué le pareció a Twister? Muy bien, fue de gran bendición, me gocé. ¿Te gozó como todos los jóvenes? Los jóvenes, sí, estábamos brincando, parecemos pelotas. ¿Qué esperar por el próximo Twister? La palabra nos enseña que Dios siempre nos lleva en aumento, vamos a crecer. Vamos a crecer, eso esperamos. Hola, hola, estamos con uno de los organizadores principales de Twister, se llama Luis Nevares, vamos a ver cómo vivió, cómo experimentó este Twister, Cajoma 2012. Vamos a ver. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo viste este Twister? Pues fue un Twister excelente, fue un Twister diferente, yo creo que fueron muchos corazones marcados, inclusive fue un Twister donde hubo mayor cantidad de gente en asistencia. ¿Y qué esperamos para el próximo Twister? Lo doble, lo doble de bendición, lo doble de que Dios siga moviendo los corazones, siga cambiando los corazones, las vidas de los chavos y que siga transformando una forma radical a la santidad. Mucho trabajo, ¿no? Antes de iniciar este Twister y en el Twister. Bastante, pero una gran bendición ver a los jóvenes arrepentidos, ver a los jóvenes contristados en su espíritu y elevando una oración y un canto a Dios en busca de la santidad. Muy bien, muchas gracias. ¡A ti la gloria, Señor! ¡A ti la alabanza!